Hola que tal amigos de Vanguardia Industrial, pues como se lo hemos venido anunciando en Vanguardia Industrial, pues ya estamos iniciando ya a las 11 de la mañana, inició la primera jornada de FAMEX 2023, de la quinta edición de este magno evento importante sin duda para la industria aeroespacial, una industria que hasta antes de la pandemia venía creciendo a dos dígitos, son datos de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial, la FEMIA, y bueno, en este encuentro, en esta feria, en esta fiesta, como diría Luis Liscano, el presidente de FEMIA, porque pues aquí se realizan negocios, aquí se realiza capacitación, aquí se realizan pues negocios para nuevas inversiones, aquí tenemos a un personaje importante en la industria aeroespacial, ella es Beatriz Aguilar. Beatriz Aguilar, dinos tu cargo y a la empresa que tú representas. Gracias Silvia, buenas tardes, yo soy Beatriz Aguilar, responsable de la filial mexicana de Axon Cable, y somos una empresa francesa con 16 años ya aquí en México. Y qué padre, ¿no? Empresa francesa y en esta edición, en esta ocasión, está haciendo la quinta edición, el país invitado, Francia. Francia, que ya lo decían en la inauguración, es el segundo país exportador más importante de la industria aeroespacial. Cuéntanos, ¿cómo ves a la industria aeroespacial en México? Es una industria que se ha desarrollado bastante rápido, como dices, siempre a dos dígitos, el 14%, tuvimos una caída durante la pandemia, pero finalmente desde el año pasado comenzó otra vez a reactivarse, siendo que seguimos con un crecimiento también del 14%, entonces pues una industria muy dinámica y muy motivadora para seguir creciendo en este mercado. Beatriz Aguilar, veo que en este stand, bueno, hay muchas personas haciendo negocios, haciendo, platicando. Cuéntanos más de Axon. Axon Cable pertenece en México a FEMIA y en Francia, al ser una empresa francesa GIFAS, aunque en esta ocasión decidimos venir junto con la delegación y la misión de Francia, de la Embajada de Francia, de Business France, para poder hacer sinergia y poder representar a Francia y el país invitado este año. Entonces, es un espacio donde normalmente tenemos los encuentros de negocios y podemos, con una agenda, ir encontrando nuevos prospectos, ¿no? Entonces... Beatriz, ustedes tienen operaciones en Querétaro. Sí. Cuéntanos, este estado, ¿cómo ves a Querétaro? Es uno de los estados, pues ya más importantes de estas 19 entidades representativas de la industria aeroespacial. Pues realmente Querétaro, con la localización que tenemos geográfica, tenemos todo un ecosistema para poder desarrollar todo lo que es la cadena de suministro. Nos encontramos muy cercanos a la Ciudad de México. Nosotros se eligió Querétaro, dado que al hacer electrónicos, el clima de la ciudad y también al ser una ciudad segura, pues los franceses, los inversionistas decidieron que Querétaro era un lugar idóneo para desarrollar la filial. Beatriz, sabemos que, bueno, tú tienes ya varios años, tienes gran experiencia en la industria aeroespacial. Si bien México tiene fortalezas, ¿cuáles serían los retos, los desafíos del país para que pueda seguir siendo un país muy representativo a nivel mundial en esta industria, que es una industria joven en México, pero que ha crecido a pasos acelerados y que ya lo proyecta la Secretaría de Economía, en 2025 vamos a tener 400 empresas con más de 100 mil empleos, ¿no? Eso es importantísimo para la economía del país. Sí, tenemos muchos retos, pero yo creo que hemos hecho una buena alianza entre gobierno, la academia y la industria, en donde se ha logrado fortalecer la cadena de suministro trayendo nuevas partes que antes en México no estaba. También con las universidades y centros de tecnológicos se han desarrollado, nos han seguido mucho en cuanto a las necesidades académicas para poder tener empleos y el gobierno definitivamente en Querétaro ha sido muy clave para todo el tema de certificaciones. Entonces creo que hemos estado haciendo una buena sinergia con la triple hélice, como solemos llamar, para poder lograr un crecimiento. Y ahora con estas tendencias de la tecnología, ¿qué es lo que tú recomiendas en cuanto a las especialidades? ¿Qué es lo que las escuelas deben enseñar a sus alumnos? Yo creo que algo muy importante en esta industria es el idioma. El idioma es básico, el idioma inglés, ya dependiendo el tipo de industria o empresa en la que estés trabajando. Pero creo yo mucho que la innovación, nuevos materiales, toda esta tendencia de sustentabilidad, toda esta tendencia que tenemos de sustentabilidad es importante que las universidades y la industria fortalezcamos para poder lograr todo el tema de descarbonización que se está buscando dentro de la industria. Porque también la industria aeroespacial está en este camino de la descarbonización. Sí, sí, sí. También es un requerimiento que las grandes OEMs, Airbus, Boeing nos están solicitando para poder ser competitivos dentro del mercado. Y ahora que la mujer está cobrando fuerza, a pesar de que todavía la mujer en la industria aeroespacial, pues yo creo que su participación, aunque está abriendo camino, todavía el camino es largo. Cuéntanos qué haces tú, cómo iniciaste en esta industria y cuáles son ahora sí que las claves del éxito para la mujer en una industria de hombres. No, yo en Querétaro tenemos una industria automotriz muy desarrollada. Yo vengo de la industria automotriz. Entonces, pues realmente es una industria, la aeronáutica, en donde nos requiere estar capacitándonos todo el tiempo. El estar aprendiendo, el estar a la vanguardia en cuanto a innovación y poder invertir también en nosotras mismas. La empresa siempre va a invertir, pero nosotras tenemos que buscar siempre el que tengamos las capacidades para poder competir, no importa que sea hombre o mujer, sino tener las capacidades y demostrar que podemos. Un mensaje directo a las jovencitas que, bueno, pues van a entrar a la universidad y todavía no deciden qué carrera estudiar. Exactamente, bienvenidas. Es una industria en crecimiento, es una industria en donde van a encontrar oportunidades técnicas y administrativas humanas, en donde pueden tener un desarrollo y pues invitarlas a que vengan, nos conozcan, se acerquen a las empresas y pues puedan desarrollarse. Beatriz Aguilar, pues muchas gracias por esta conversación, siempre es un gusto y un placer platicar contigo. Gracias, gracias amigos de Vanguarda Industrial y los invitamos a que nos sigan en nuestro medio de comunicación, en nuestros canales, en las redes sociales, en el homepage y sigan acompañándonos en esta larga jornada de FAMEX 2023. Gracias. 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 Gracias.